Aláben al Señor, alábenlo con sus propias palabras. Bendito sea Señor, alabado sea Señor, glorificado sea mi Dios, y los que oren en lenguas ejérzanlo, ejérzanlo para el ministerio de la iglesia. Oren, oren sin desfallecer, oren por los enfermos, oren por su familia, pero oren fuertemente, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor. El Señor nos regala un ratito, un ratito, de la danza del sol, a los que puedan dar media vuelta, volteen hacia el sol. Y sigan alabando al Señor. Gracias Señor, bendito sea Señor. Alabanza sea, salada bien fuerte al Señor. Alabanza sea, salada bien fuerte al Señor. Señor Jesús, gracias por este regalo del sol. Pero para que este pueblo crea más, vístelo de verde, Señor. Viste ese sol de verde. Viste lo Señor, de color violeta. Si no ve en color violeta, apláudanle fuerte al Señor. Alabanza, danza, danza sol. Danza, 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 danza. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Astros bendecida al Señor, sol y luna bendigan al Señor. Alabe al Señor, los astros del cielo. Vístete de rojo, ponte todo tu resplandor rojo. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor. Apláudanle al Señor. El Señor, lancen gritos de júbilo. El Señor está presente entre su pueblo. Apláudanle al Señor. Alábenlo con las manos, alábenlo con los pies, alábenlo con la garganta, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria. El Señor está regalando visiones, algunos de ustedes tendrán visiones, está regalando el don de lenguas, y después, repitan la palabra Kirius, alabarán en lenguas, lenguas nuevas. Kirius, alabarán en lenguas, gloria, 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 gloria. Kirius, alabarán en lenguas, gloria, 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 gl Vístete de azul, vístete de violeta, vístete de dorado. Y ya váyase Señor Sol, ya váyase, porque acá está nuestro Dios. Amén. Gracias Señor por este regalo. Le damos el aplauso al Señor. Alabanza, salaben al Señor. Bendigan al Señor. Glorifiquen al Señor. Glorifiquen al Señor. Señor Jesús, este pueblo tiene cosas que pedir. Escucha como te aman, como creen en ti, como esperan en ti, mi Señor. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Misericordioso. Sea tu nombre bendito de generación en generación. Padre, tu Hijo Jesucristo nos dijo que todo lo que te pidiéramos en su nombre, tú no lo concederías. Humildemente, humildemente me presento delante de ti, mi Señor, para pedirte en el nombre glorioso de tu Hijo, que tengas compasión de estos enfermos. Padre, tu Hijo Jesucristo nos dijo que si te lo pedíamos en su nombre, tú no lo ibas a conceder. Hoy, Padre, hoy, quiero pedirte por estos hermanos míos, tú has querido valerte de mí, para que tus hijos sean escuchados. Padre, Dios, permítele a Jesús que los toque hoy y que los sane, que expulse los demonios y saque los malos espíritus, que sane a los enfermos, que unifique las familias y los matrimonios y enderece las sendas de los jóvenes. Padre, Padre, escucha nuestra oración. Jesús, mi Señor, creo que estás aquí presente, mi amado Señor. Señor, tú sabes cuánto te amo. Mi vida sin ti no tiene sentido. Vengo ante ti, mi amigo y Señor, para pedirte por estos hermanos míos. Dios, que tengas compasión de ellos. Es tu iglesia amada, por la que tú diste la vida. No permitas que tu iglesia, Señor, se siga confundiendo, se siga diseminando, desbaratando. No permitas que tu iglesia, se vaya a buscar falsos dioses. Tú puedes hacer los milagros, Señor. Tú eres el Rey. Vengo a pedirte, mi Señor, no por mí. Si tú quieres que yo siga enfermo de mi garganta, cumplas en mí tu voluntad. Vengo a pedirte, mi Señor, no por mí. Vengo a pedirte por ellos. Sánalos, Jesús, para que brille tu gloria. Para que muchas almas de ellos, se conviertan a ti. Para que las familias se unifiquen. Para que tu iglesia luzca resplandeciente, como una novia ataviada para la boda. Jesús, mi Señor, por tu vida, pasión y muerte. Por tu gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Por la venida del Espíritu Santo. ¡Cállene a esa señora! Por tu vida, pasión y muerte. Por tu gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Por la venida del Espíritu Santo. Por tus cinco preciosas llagas. Por el poder de tu sangre. Por las lágrimas de María Santísima. Ten compasión de este pueblo, Jesús. Ten compasión. Bájate del altar, mi Señor. Y ve a tocarlos. Para que queden sanos. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Jesús está tocando a muchos de ustedes. Le damos un aplauso grande, mi Señor. Está expulsando demonios el Señor Está expulsando demonios el Señor Demonios del alcoholismo, demonios de la droga Ha sacado muchos demonios el Señor Está sanando de cáncer el Señor Un aplauso Es una mujer Está sanando de cáncer Está sanando de epilepsia el Señor Hay alguien en silla de ruedas El Señor le está parando Párese en el nombre del Señor Y los que estén al lado Levanten la silla de ruedas Levantenla para que el pueblo vea Y usted que está sentado en la silla Obedezca al Señor Párese Con el poder de la sangre gloriosa del Señor Amén Levanten la silla por ahí Ayúdenle Levanten la silla Alguien está en una silla de ruedas Párese, no sea miedoso Ayúdenle Ayúdenle Los que estén al lado Queremos ver Esa silla levantada Los que están al lado Levántenla Párese en el nombre De la sangre de Cristo El Señor Acá está De este lado Pero hay dos más Que el Señor quiere levantar Uno de ellos Es un hombre muy miedoso Aquí está Gloria a tu nombre Allá está el otro Falta otro más Que el Señor quiere levantar Levante en la silla Allá está la otra Gloria a tu nombre Ahí está la otra Me atrevo a decir Que hay otro más Tienen que ser cuatro Tienen que ser cuatro Gloria a tu nombre Señor Fuerte el aplauso Gloria ¡Gloria! 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 Hay alguien con una muleta Camine por en medio Con la muleta levantada Con bastones en la mano Salgan de sus caminos Caminen por en medio Con el bastón levantado Aleluya Aleluya Señor Fuerte el aplauso al Señor El Señor está salando de hernia 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 yatal Hernia en la ingle Está salando a alguien De hernia en la ingle Métase la mano en el pantalón Y tóquese O en la falda Abra yashkarariyashirius Está salando a alguien De Ciudad Victoria Que no habla Y le está devolviendo el habla Allá En Ciudad Victoria Amén Abra yashkarariyashirius Hay aquí cinco mujeres estériles Aferradas A que el Señor les dé un hijo Solo a dos Les va a dar un hijo biológico Y a las otras tres Les dice el Señor Yo necesito Padres adoptivos Porque yo Fui hijo adoptivo Amén A las otras tres Les van a presentar La oportunidad De adoptar Un hijo Si ustedes lo rechazan Están rechazando al Señor Porque Padre No es el que engendra Padre Padre Es el que cría Amén Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Y Jesús Fue hijo adoptivo Hoy lo gritó Con alegría No con amargura Dijo Yo fui Hijo adoptivo Y sonríe Y sonríe Tuve el mejor papá Amén Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Hay tres mujeres aquí Enfermas De tumores En la matriz Dos de ellas Serán sanadas La otra le falta oración Entrega al Señor Una de ellas Se puede tocar su tumor Le sale por el vientre Se puede meter la mano Por el vestido Y puede comprobar Que ya no le sale ese tumor Amén Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Abra yashkarariyashirius Y el Señor Está sanando A tres varones De los testículos Uno de ellos Es una enfermedad Tiene granos Quistes En toda su parte genital Puede tocarse Porque el Señor Lo ha sanado ya Amén Señor de alabanza Gloria a nuestro Gloria a ti El otro Es un tumor En un testículo Puede tocarse Puede apretarse Y va a ver Y va a ver Que no le va a doler Porque el Señor Lo ha sanado ya Amén Y el otro También ha sanado Todos los que les digo Tóquense Háganlo Porque tienen Que levantar Su mano Delante del Señor Está sanando Ahora A las mujeres De sus senos A muchas de ellas Cierren sus ojos La mayoría De sus senos Tienen quistes Tumorcitos Una de ellas Tiene como cinco Que van del seno A la axila Tocaselos Están licitos Ya no los tienen Señor se los quito Amén Está sanando De depresión Está sanando De insomnio Está sanando De miedos Aquí hay varias personas Muy miedosas Se espantan Hasta con su sombra El Señor Los está sanando Está sanando Un niño De los riñones Abraí Aškaraí 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 El Señor Me da la visión De verlo Rodeado De niños Cargando Cargando Los niños Especialmente Está cargando A un niño Muy inquieto El Señor Le está sanando Una niña También Gloria a tu nombre Está sanando A uno De los riñones Un niñito Tiene un pie Medio torcido El Señor Se lo está Enderezando Amén Gloria a tu nombre 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 Algunos de ustedes Seguirán sanando A través de estos días Seguirán sanando Con el aceite Del niño Jesús El Señor Quiere que se venere Esa imagen De su infancia Quiere que se venere Porque Son muchas Las madres Que matan A los niños En el vientre Y si la Santísima Virgen También Hubiera hecho Lo que algunas De estas madres Hicieron El mundo No se hubiera Salvado Por eso Nos pone Ese bebé Enfrente Que es su imagen Porque muchos De esos bebés Asesinados Algunos Iban a ser Médicos Otros Doctores Licenciados Otros Sacerdotes Otras Madres De familia Maravillosas En fin Tenían una misión En la tierra Que las madres De familia Lo hicieron Les quitaron La vida Por eso Toda madre Que tenga Bebé Encomiéndese A ese divino Niño Toda mujer Embarazada Encomiéndese A ese divino Niño Jesús De las manzanas Amén Hay un matrimonio Joven Por este lado Que le está pidiendo Al señor Que le dé Un hijo Y el señor Sonríe Y dice Si te lo voy a dar Pero yo también Te voy a pedir Que te cases Por la madre Iglesia Amén Hay una madre Que tiene un hijo Preso En Estados Unidos Este año Su hijo saldrá A finales del año A Barayash Son muchas Las sanidades Que el señor Está dando Mañana va a continuar Y pasado Mañana también Así que Yo solo voy a pedir Unos cuantos Testimonios Y luego voy a pasear Con el señor Quiero pedirle a las mujeres Que detectaron Que ya no tenían Sus tumores En el seno Que levanten Su mano O un pañuelito Es el testimonio Es el testimonio Solo tiene que hacer esto No le dé vergüenza Si usted se avergüenza Delante de los hombres De Dios Él se va a avergonzar De usted Delante de los ángeles Son más Son como 15 No son 3 Son más 4 5 6 7 Son más A lo mejor No se han revisado Revísese Son como 15 Pero levantenlo alto Alto, alto Son como 15 Las que el señor sanó Una vez el señor sanó A 10 leprosos Solo uno Dio gracias Los 9 Otros no Así que levántenlo Porque si usted sanó Y no levanta la mano Yo no soy el señor Pero soy amigo del señor Y le voy a decir al señor A ver si me hace caso Que si no levanta la mano Y sanó Que se las ponga como Que de grandes Como tomates Así que levante la mano Y muévala bien Ven Los tengo que amenazar Para que den testimonio Del señor Si no mañana Y va a haber Barata de tomates Un aplauso al señor El señor El señor sanó aquí hoy A tres varones De los testículos Y otro de todos Parte genital No le voy a preguntar Quien es Usted solamente va a levantar La mano Yo fui uno de ellos Así La mano Y no le des vergüenza Porque todo mundo sabe Que los hombres Tenemos testículos Ahí está uno Un pañuelo por favor Necesito un pañuelo Allá están dos Pues ya se salvaron Porque si no la levantaban Le iba a decir al señor Que se los hiciera como de melones Amén El señor sanó aquí Una persona De una hernia Y como es comprobable Y se podía tocar Levante la mano De una hernia Acá está una Acá está la otra Gloria a tu nombre Señor De un riñón Todavía lo va a comprobar Con el médico Pero si sanó A tres de tumor En el vientre Una de ellas Se tocaba ya La bola del tumor Por fuera Hoy Le dije que se tocara Y ya esa bola No la tiene Por fuera Así que ¿Quién es? La tenía aquí En el vientre Le dije Métase la mano Y tóquese Y ya no va a tener Esa bola Levante la mano Si no Le va a salir La bola más grandota Para en la mañana ¿Dónde está? Pues no me hacen así Pero no veo ¿Dónde está? Trépese a la silla Pues Andele 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 Porque tenía que regañarla Amén Bien Son muchas las sanidades Uno de ustedes Que está hoy aquí Uno de ustedes Va a recibir de regalo Una casa No les digo cómo Si te le corren Como locos A comprar boletos Pero usted Va a recibir Una casa ¿Oyo? Y me va a traer La fotografía Mire padre Esta es la casa Que el día Del niño Jesús De la manzana Ahí dijo el Señor Amén Ahí voy Con el Señor ¿Quiénes se van a quedar Para mañana? Levanten la mano Bueno A ustedes El Señor Les va a dar algo Muy especial mañana A los que se van a quedar Y los que se van a ir Pues también Bien Voy a pasar Con el Señor ¿Quién es el que sana? ¿El Señor O el Padre Moisés? El Señor Entonces a mí Ni me toque Ni me agarre ¿Oyo? A mí no me toque Ni me agarre Usted se va muy salerosa Y yo me quedo bien adolorido De los magullones Que me dan Amén Ni tampoco al Señor Usted lo tiene allá En su capilla Y vaya a verlo Todos los días ¿Por qué? ¿Por qué aquí Lo quiere estar Sobe y sobe Cuando yo paso El Señor regala El descanso En el espíritu Hay gente Que se cae ¡Shh! Usted no le haga caso A la que se cae Porque por Poderse agarrar A la que se cae Yo ya me le peleé Y ya cuando ¡Ay Padre! Por metiche Las que se caen El Señor Las carga Y usted está de metiche Queriendo lo levantar También se queda sin nada Y si no la tumba el Señor No se haga que se cae Porque le va a doler Pero si la tumba el Señor No le va a doler Voy con el Señor No le griten No le lloren Él ya sabe Lo que necesitamos Él es un Dios Amor 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 El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra Aleluya, Aleluya Amén